Cada año que pasa se contaminan más y más nuestras playas Pero te ha puesto a pensar qué puedes hacer para salvar nuestro mar Hoy te mostraremos una forma en la que puedes evitar que nuestro mar se siga contaminando Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gustazo nuevamente Haciendo Perú Haciendo Perú pues Y era hora que llegar Sí, perfecto, vamos a conocer las trampas de grasa Vamos a verlas Listo Estoy acompañado nuevamente de un gran emprendedor que ya lo conocemos Ya por su gran vocación del cuidado de nuestro medio ambiente y del mar Pedro Cacis, ¿no es así Pedro? Otra vez yo ¿Cómo estamos? ¿Qué nos vas a mostrar el día de hoy Pedro? Bueno, esta es una de las versiones diferentes de trampa de grasa Una hechiza porque como tengo el lavadero que es pequeño el espacio para poner la trampa de grasa He hecho una caja acá, una caja de acero inoxidable pero mira la parte de acá Mira la grasa como queda Wow Todo esto se va al mar Un poquito para que estemos un poco más enterados de lo que es una trampa de grasa ¿Nos podés comentar en qué consiste la trampa de grasa? ¿Qué es lo que es? Claro que sí, es un aditamento que por gravedad las grasas quedan en la parte superior y los sólidos en la parte inferior Y la parte del centro por donde sale el agua se da el agua ya más limpia, más pura al mar ¿Qué ventajas le da esto al mar cuando ya no llega la grasa digamos a sus aguas? Obviamente protege a Placton que es la base esencial de toda la cadena alimenticia marina Si el mar te da comida, te da una fuente de ingresos, ¿por qué no devolver esa gratitud limpiándola? Por flojera entonces es que algunos restaurantes no aplican esta trampa de grasa para no estar limpiando, más que nada Y al final termina en el mar la cochinada Lamentablemente sí, por eso yo he recurrido a los municipios para que normen esto Hay una ley que no sabemos que lo rige pero todavía no se está cumpliendo como debería ser Yo quise instalar trampas gratuitamente en diferentes restaurantes y no han querido instalarlas porque no quieren limpiar, es la verdad Pedro, y aquí tenemos otra trampa de grasa Este es otro modelo, un modelo tubular que se acondiciona pues al tamaño, a la caída, al espacio que tengo, ¿no? Mira esta grasa Mira, mira Pedro, y es verdad también que estás concientizando a los chicos que están aprendiendo cocina o que van a trabajar en futuros restaurantes a que puedan reciclar el aceite Porque esos muchachos maravillosos de Haciendo Perú están estudiando para tener su futuro restaurante y hay que concientizarlos ¿Y a dónde vamos a ir a ver la charla? Vamos a ir a Los Olivos, está esperando el auto y nos vamos a Los Olivos ahorita para trabajar con esos muchachos De Intesi, de Intesi, de Intesi De Intesi, ya vamos entonces Nos vamos para esto Esta es una trampa de grasa sencilla que viene en Lima Es un tubo Este es como si fueran lavaderos acá arriba En la parte superficial, igual que eso, flota la grasa Y la salida de agua es más o menos acá Se quedan los óleos La cantidad de óleos que sale es alucinante Todos los arroces, las tierritas, cuando uno lava los choros, todo eso Los óleos que van a ver acá es alucinante Y si uno lo deja unos 5 o 6 días, el olor es bastante retornante ¿Alguna vez han visto una toro, Fabi? No ¿Han olvidado lo que es una toro? Es alucinante ¿Sabes qué? El engrubo se queda chico Es una masa compacta Y todo eso es grasa Todo eso es grasa Y todo eso va al mar Todo eso nos lo comemos nosotros Porque todo gira ¿Qué sucede? La grasa se convierte en ácido sulfúrico El pez lo absorbe Y ahora hay 50.000 enfermedades inexplicables ¿Cuántas muertes de especies marinas? ¿Dónde podemos conseguir las trampas? En Lima las venden Las trampas de grasa no necesariamente pueden ser de ese material Pueden ser de acero inoxidable Pueden ser de lata De aceite Yo he visto de aceite, de baldes Hay gente que la hace de cemento Estoy acompañado del profesor Ronnie de Intesi Ronnie, ¿qué opinas tú de la charla que nos ha podido dar aquí el amigo Pedro? Bueno, una charla bastante ilustrativa Para poder concientizar Y muchos alumnos también lo puedan emplear Donde sus centros laborales O donde puedan estar practicando Intesi también tiene esa iniciativa Y toda la grasa pues la tratamos de recolectar Para no dejarla pasar por las tuberías Tratar de concientizar y dejar de matar a nuestro mar peruano ¿Tú qué puedes rescatar de lo que ha hablado Pedro aquí toda la charla? Que está bien lo que hace O sea, cuidar nuestro mar peruano O sea, supuestamente Perú se rescata más por las comidas Por los ceviches Y lo que está haciendo me parece muy bien Digamos que al tener pues las trampas de grasa Ya no estamos contaminando con la grasa el mar Y de esa manera Nuestros ceviches que tú mencionas No nos estamos comiendo con grasa, ¿no? Exacto Es un producto más natural Más de nosotros ya ¿Qué puedes rescatar de toda la charla que has escuchado de Pedro Con las trampas de grasa? A ver, de que ha sido una idea muy innovadora Y muy casera porque él propiamente lo ha elaborado Y ya que por medio de ese invento ha podido Podemos este... Cuidar mejor el mar, ¿no? Cuidar mejor el planeta Y sobre todo el mar y las especies marinas Lo he encontrado a mi hermano aquí en Intesi Está estudiando Espero que sea tan aplicado como el hermano mayor, ¿o no? Sí, claro Entonces, por favor, déjanos bien ¿Qué cosas he escuchado aquí en las trampas de grasa? Nada, que es una idea ya no tan nueva, ¿no? Que ya tiene un poco de tiempo Lo bueno que están haciendo ahora es como que Concientizar a todas las personas Y sobre todo a los restaurantes, más que todo Que es donde se desperdicia Donde se bota todo este aceite Y que es lo que contamina el mar Listo, cuando vayas a la casa me llevas una hamburguesa Pedro, ya le hemos explicado a los chicos de Intesi Lo importante, la importancia de cuidar nuestro mar ¿No es así? Con la trampa de grasa Importantísimo crear conciencia marina Que sepa la gente que lo que hace Puede repercutir favorablemente con la naturaleza O desfavorablemente El aceite se puede reciclar Se puede utilizar como biodiesel Se puede utilizar como jabón Se puede vender Tiene varias maneras Tiene muchas maneras También hay que usar detergentes biodegradables El tema es crear conciencia marina Y lo estamos haciendo En Intesi estamos ¡Haciendo Perú! Como buenos peruanos debemos ser conscientes del cuidado de nuestro mar Ya que su conservación depende de cada uno de nosotros Así que ponte las pilas para estar Haciendo Perú ¡Ya Perú! ¡Vamos! ¡Vámonos con la bonita!